A los terrenos del M Llegaron Cheyennes de la capital Bien cargadas de soldados Ni con la intención de poderlo atrapar Pasaron del pavimento Metondose al nido y buscando al alcohol Quedándose con las ganas De ver al catorce pisar la prisión Al ver a los militares De frente a su troca Pensaba Manuel Aquí yo no estoy perdido Prefiero morir que dejarme aprender Con el motor que bramaba Le dio a su blindada y lograba cruzar Las rápidas de soldados Y aparte polviados quedaron atrás Al solista a su comando También reagrupando todo su convoy Y al grito de Lenny avance Manuel y su gente desapareció El ave sigue en el nido Con el objetivo del área cuidar Con contra sin ley peleando Su vida arriesgando no había marcha atrás Los verdes querían revancha Porque con su geste los hizo ver mal Tenían que pensar de nuevo Porque les cambió Porque les cambió de estrategia y lugar Intentaron No pudieron Y un poco aprendieron Como era Manuel Querían al halcón En jaula Pero eso ya nunca más se va a poder Y ahí quedamos con padre Para complacer Y continuamos por acá Los de Rancho de Islas Continuamos con padre Por acá los de Rancho de Islas Con eso que se llama Tolín Infante Dicen más amoroso Los de Rancho de Islas Pelico del asunto La puntería Nunca me falla Se llama Mateo El morro que me cuida la espalda No es mentira Es cierto Me gustan mucho Las armas largas La inulanza Papá Yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar Por eso sigo aquí De arriba a mi raza Tengo dos compadres Son muy tranquilos Nunca se rajan Un chifre de la rima Es un hombre serio Todo se le cuadra Para el chavo feliz Ay, buen saludo Al hombre hasta su plaza Con la misma línea Se escucha el apoyo Desde la casa Y arriba a Culiacán Le dice el Tolín Disparando un arma larga Un chifre de la brilla Al hombre Quehead El Hicuel Azul, nació en Chicago, soy de la mafia Me acomodo el polvo por agente del mayor zampada Conmigo mi hermano, también el frecha es pa' lo que salga Y una globa al cinto y la vida monstruo nunca me falta Bien atento estoy, bien pegado al fondo Porque siempre hay chapa Tengo siete hijos y mi señora nunca me falla Ella anda conmigo desde que correteaba la papa Viene uno en camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Y hoy voy a tomar Y van a tocar Los tucanes de Tijuana Y eso es todo compadre, continuamos Ah, creo que sí compadre, continuamos por acá los de Rancho de Islas A petición, esto que se llama Hombre, alegre y dice más o menos así Puro sonido sienta compadre Según me gustan los pintos, eso no me quita el sueño Una del once palcito y de mi tierra soy dueño Me salen mal los cuartitos Escuchando a los dos niños Escuchando a los dos niños Siempre hay cabido, no estorba Y mi súper mucho menos Y mi súper mucho menos También soy un hombre alegre Cuando la quiera escuchar Pa' que las penas se aleje Al son de Juan Villarreal Al son de Juan Villarreal Y eso es todo compadre Los bonitos soñadores Llego de las jilguerías Me hacen recordar amores Que yo he tenido en mi vida Voy a corte muchas flores No te duermas en la meño Si he dejado las semillas Si he dejado las semillas Por una mujer bonita Pa' tomarme otro cuartito Esa de la guarecita Que la cante pa' estoy huicho Después de la balbinita O lo bronco de Paulino O lo bronco de Paulino Voy a arreglar los problemas Yo siempre a todo le hallo Pues no me gustan las guerras Aparte de que no hay sallo Mi mano quien la merezca Mucho gusto soy el mayor Mucho gusto soy el mayor Y eso es todo compadre Puro choice y puro rancho de islas Compadre Continuamos A ver que sí Ahí le va compadre Primo Y continuamos con eso Que se llama Chalito Ven yo no tenia chalito Le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito Le encantaba tronar cohetes Y al poco tiempo No eran de juguete La capital no dormía Si andaba el plebe despierto Si no chanate traía De Arturo buen elemento Salió igualito Igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre Sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre ¿Cuál es la opción Que te queda? Darla hasta el tope Y a lo que Dios quiera La verradión y frecuencia Eran parte de mis días Eran parte de mis días Me atuve a las consecuencias Sabía donde me metía Siento vivir muy recio la vida La tierra come algo bueno A ver si no le hago daño La última yo se las cuento No respondieron mis brazos Vaya a la tierra Donde al fin descanso Todo lo que diga sobra Al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva mi historia Y agarre el rollo la raza No hay nada como la familia Y la casa Y ese estado, compadre Con permiso Y dice más o menos así Los del rancho de Islas Que se llama Soy Beltrán Que se llama Soy Beltrán Y de chico fui Y la pegué al mil En la moda punta a punta recorrí Golpeado al hablar Serio al escuchar Somos de barba cerrada Pa' empezar Siempre al lado de él Mucho caminé Con Arturo Con mi tío Me inicié Y en la duela bien 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 Es un águila el que vuela junto a él Yo sé respetar Sé cómo tratar Los valores Mi familia me inculgó No soy de peca No me sé rajar Traigo herencia De la palma Soy Beltrán Yo sé si meu miedo No mi tío No mi tío No mi tío Sigo la función, aquí no hay renglón, trabajamos como de la letra B. Tito mi carnal, no me dé dejar, y en las solas oficinas instalé. Abrieron la derecha, las cosas bien hechas, con tatuajes reafirmando de dónde soy. Cómo he de extrañar que esté en el penal, primo pronto volveremos a circular. Todavía le queda mucha cuerda al tronco, a la orden del niño Mario Beltrán. Leña de buen tronco, manzo también rojo, bien puestas las baterías, soy Beltrán. Y eso es todo compadre, continuamos por acá los de Rancho de Islas, con esto que se llama Los Amores del Comandante, dice más o menos. El Comandante le dice un hombre muy afamado, muy amigo de Joaquín. Que siempre anda a su lado. Es conocido en la sierra, por las ciudades se nombra, y cuando anda en campaña, no se mira ni la sombra. Ha tenido muchas novias, muchas mujeres también, señores yo no les miento, pues ellas pasan de cien. A las plantas que yo riego, muchas tierrales arriba, y estos versos los compuso, Vicente es su gran amigo. Y puro cuñadito, papá. Con los barrancos que la anda, ni una mujer se le ha ido, ni los hijos que le han dado. Todos llevan su apellido. Todos llevan su apellido. Sonidos y una sonrisa. Sigue muy enamorados. Hecha yo y de María Luisa. ¡Gracias!